Hey que pedro raza como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te traigo 16 nuevos fichajes de la apertura 2023 antes de comenzar con este vídeo te invito a que te suscribas al canal déjanos un buen like y también date una vuelta por el canal para que veas los fichajes que ya he traído al canal sin más que decir vamos a comenzar con este vídeo el cancún fc acaba de hacer oficial la incorporación del mexicano jose juan el gallito vázquez quien llega procedente desde el tijuana desde la llegada de miguel herrera a la frontera el centrocampista de 35 años comenzó a relegarse en la escuadra por lo que era normal que para el armado de la plantilla del piojo en este caso ya no lo contemplaría y así fue el futbolista terminó por salir del equipo en busca de nuevas oportunidades tras vestir varias camisetas en primera división ahora afrontará el nuevo reto pero ahora en la liga de expansión de manera oficial el cruz azul hizo saber la llegada de su más reciente refuerzo se trata del colombiano kevin castaño quien llega procedente desde águilas dorados río negro el centrocampista de 22 años apenas reportó con la máquina pues su selección lo convocó para los juegos contra irak y japón en el torneo apertura 2023 del campeonato colombiano kevin jugó 14 de 20 partidos de la fase regular y tres más del cuadrangular de semifinales anotó un total de dos goles e igual número de asistencias pese a uno tener su fichaje bomba los rayados de monterrey acaban de ser oficial la incorporación del mexicano daniel parra quien regresa al club luego de estar con el atlético morelia en la liga de expansión cabe mencionar que el lateral izquierdo de 23 años salió del monterrey en el 2022 después de alternar entre el primer equipo y el desaparecido rayado de expansión de ahí pasó a los rayos del necaxa en donde no tuvo mucha regularidad y fue cuando los michoacanos se hicieron de su servicio el rebaño sagrado quiere repatriar un mexicano se trata del mediocampista de 28 años eric gutiérrez donde llevan varios días negociándoselo con el pcb y las conversaciones han tomado mucha fuerza en las últimas horas según información de claro sport se espera que en los próximos días puedan lograrse un acuerdo total para que guti regrese a jugar a la liga mx en la que se podría volver un gran protagonista el año pasado el ex jugador de pachuca firmó una extensión de contrato por tres años más pero con una cláusula favorable para poder salir si llegaba una buena oferta que le conveniera a ambas partes a pesar de haber interés por eric gutiérrez en europa al jugador le gustaría la idea de regresar a méxico con las chivas y todo indica que ésta puede ser la oferta por la que decante el jugador para dar un nuevo impulso a su carrera necaxa continúa con su preparación hacia la apertura de 2023 los hidrocálidos han concretado el fichaje del mediocampista colombiano andrés colorado es un jugador de 24 años de edad su último equipo fue el partizán de belgrano de la liga de serbia conjunto con el que anotó un gol en 14 partidos andrés ha tenido paso en sao paulo de brasil donde jugó 18 partidos sin lograr algo trascendental su mejor momento lo vivió con el deportivo cali de su país donde vio actividad en 105 cotejos anotó seis goles y dio seis asistencias para el equipo colombiano de acuerdo a información del periodista argentino césar luis merlo andrés firmará tres años con el necaxa el mexicano jorge sánchez está próximo a regresar al fútbol mexicano según información de sergio treviño reportero de fox sport hay tres equipos que están interesados en sus servicios se trata de santos laguna rayados de monterrey y los tigres cabe recordar que se formó en la cantera de los guerreros y al equipo de la laguna le vendría bien alguien de su posición el defensa de 25 años fue objeto de muchas críticas en su primer año con el ajax en la eridivice y podría causar baja de cara a la siguiente campaña con regreso al fútbol mexicano hasta el momento se mantiene como un rumor los gallos blancos tendrán de regreso al delantero brasileño camilo zambetzo quien ya había tenido un gran paso por el club llega procedente desde los diablos rojos del toluca el futbolista de 34 años tendrá su segunda etapa en querétaro la primera de ellas duró del 2014 al 2019 en ese largo periodo constó de 148 juegos donde anotó 67 goles lo que lo convierte en el club donde más encuentros ha disputado además de querétaro y toluca zambetzo ha militado para solo del tijuana y los cañoneros del mazatlán el que también fue anunciado como oficial es el uruguayo emanuel gularte quien llega desde el puebla el defensa de 25 años de edad se va del puebla luego de jugar tres años y medio con los camoteros todo esto cuando tenía contrato aún vigente hasta 2025 se va a préstamo por un año con opción a compra en el claustro 2023 jugó 1204 minutos en 15 partidos y marcó dos goles como se los había adelantado en vídeos anteriores ahora de manera oficial el ecuatoriano jordan sierra es nuevo jugador del querétaro llega procedente desde juárez fc de igual forma el mediocampista de 26 años regresará al equipo de bravos con el cual disputó 16 partidos oficiales y registró un gol los fichajes del querétaro no paran ahora suena el rumor de que están interesados en el mexicano jaime jimmy gómez quien milita actualmente en el juárez fc lo que se sabe es que estaría llegando a su nuevo equipo esta semana y firmaría por tres años con opción a una más el lateral izquierdo de 29 años sólo disputó siete partidos el pasado clausura 2023 con los bravos y registró una asistencia en 230 minutos jugados los cañoneros acaban de hacer de manera oficial la incorporación del mexicano sergio flores quien llega procedente desde el guadalajara en el pasado torneo el centrocampista de 28 años perdió protagonismo en la alineación titular apenas jugó nueve partidos y sumó 233 minutos llega el mazatlán como préstamo por un año con opción a compra los bravos de juárez hicieron oficial la llegada de otra joya de la cantera de chivas estamos hablando de sebastián pérez buquet el volante ofensivo de 20 años fue campeón con el tapatío de la liga de expansión en el clausura 2023 de la mano del entrenador gerardo espinoza por lo que se pensaba que tendría cabida en el primer equipo pero la realidad es que nunca terminó por convencer al serbio y fue ahí donde el director deportivo fernando hierro decidió cederlo por un año y medio sin opción a compra otra joya que también ya les había adelantado sobre su llegada a juárez es la de diego campillo de quien estaba en discusión de que si lo habían vendido definitivamente o que si se iba prestado cada fuente tenía su información pero lo oficial se sabe es que el guadalajara lo prestó por un año con opción a compra así como tenemos altas ahora suena el rumor de que el uruguayo maxi olivera no continuará en fc juárez y estaría llegando al club peñarol según información del periodista fernando esquivel el defensa de 31 años ha alcanzado un acuerdo con el peñarol para su regreso hasta el momento faltan detalles mínimos y estaría firmando por dos años el que sí es bajo oficial es el estadounidense ventura alvarado quien se va de bravos el defensa de 30 años sólo tuvo cinco partidos disputados en el clausura 2023 en los cuales en dos fue titular ya que las lesiones y decisión técnica no le han permitido tener una buena participación con el equipo fronterizo los potosinos a través de redes sociales le dieron la bienvenida a su nuevo refuerzo si bien ya se había confirmado desde hace un par de semanas fue el día de ayer que se hizo oficial se trata del mexicano jordan silva quien llega procedente desde cruz azul el defensa central de 28 años estará con el san luis prestado por un año con opción a compra bueno gente esto ha sido todo referente a fichajes y rumores de la liga mx si quieres enterarte de más fichajes que estés subiendo en el resto de la semana te invito a que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo no 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 no